La Delegación del Caribe Mexicano, encabezada por la Secretaria de Turismo Marisol Vanegas Pérez y el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Lizy Collet, directora de promoción, inició la gira París-Francia, donde se tocarán temas importantes como seguridad, atención a los turistas y temas de sargazo. Como parte de las acciones para el fortalecimiento de la promoción turística, se asiste a esta gira para mejorar la participación del mercado francés, el cual ha tenido un crecimiento de más del 19% del 2017 al 2018, con un volumen de 140.000 francenses que nos visitan anualmente. El objetivo de la gira es atender la invitación del Centro de Crisis y de Apoyo, ofrecer la información actualizada sobre el fortalecimiento de la seguridad y promover el programa de atención al turista. El cual tiene un amplio reconocimiento por parte de los turistas franceses.